Águilas Doradas acumula dos derrotas en línea en la Liga del Fútbol Colombiano, perdió ante el Deportivo Independiente Medellín y también como local ante el Junior de Barranquilla. Ahora viajaron a Pereira para enfrentar al líder del campeonato, el conjunto Matecaña, dirigido por Leonel Álvarez. Tendremos un bonito duelo el domingo entre el equipo del Bolillo y de Leonel. A las Águilas se les olvidó sumar en la Liga y no pueden ceder más terrenos si quieren mantenerse cerca al grupo de los ocho. El equipo dirigido por Hernán Darío del Bolillo Gómez ocupa la casilla 11 en el campeonato con 14 puntos. El conjunto Obrado ha jugado 10 partidos con un saldo de cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates. Venimos un poquito golpeados, puede ser de la última derrota, pero estamos pensando en la victoria, hay que volver ya al triunfo y vamos a ver con todo. El partido entre las Águilas y el Deportivo Pereira, que es el líder del campeonato, será este domingo a las 8 y 30 de la noche en el Estadio Hernán Ramírez. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!